En los cuales apenas tuve conocimiento, le empecé a decirle a la Secretaria de Educación del Departamento que debía enviar una comisión, que debía ser ella presencia en este colegio para que mirara qué era lo que estaba presentándose. No quiso atender esta petición inicialmente. Ante eso yo dejé una constancia en la Asamblea del Departamento de la problemática que se está presentando allí. Pero si algo hay que resaltar es la labor que han venido haciendo los padres de familia, los docentes y la señora rectora por cuidar lo más importante que es la vida de los niños. Pienso que en eso han trabajado muy bien en equipo y la señora rectora tomó la mejor decisión que fue no hacer clases unos días mientras que la Secretaría de Educación del Departamento le paraba bolas a esta problemática. Dice el diputado sanjileño que gracias a la unión de la Comunidad Estudiantil del Colegio San Carlos se logró un espacio en la Gobernación de Santander, donde una delegación de la institución fue recibida por la Secretaría de Educación donde se expusieron las problemáticas, llegando a unos acuerdos en la ejecución de acciones que mitiguen el riesgo. Entre los cuales están asignar 100 millones por parte de la Alcaldía de San Gil para lo que tiene que ver con el muro y los estudios geológicos que allí están en este terreno y seguir adelante y sobre todo preservando la vida de los niños. Por eso le digo, yo resalto y mucho la labor de la rectora de los docentes cuando tomaron la determinación de no hacer clases preservando la vida de los niños. Si no hubiera sido así, muy seguramente la secretaria de Educación no hubiera tomado cartas en el asunto y no estén ya al frente de esta problemática. Igualmente, en reciente Consejo Extraordinario del Comité de Gestión del Riesgo de Santander, presidido por el gobernador Didier Tavera, el mandatario de los angileños expuso dicha problemática que aqueja a la institución educativa. También después de esta presentación que hicimos, así como la del Colegio San Carlos, en donde nosotros apropiamos 100 millones para los estudios de suelos, igualmente 160 millones de pesos para la demolición y construcción del muro, pero necesitamos que la gobernación nos incluya en este comité que se va a adelantar el día de mañana con Gestión del Riesgo Nacional, donde se van a establecer unos recursos y se van a invertir y queremos que esos también se den para el municipio de San Gil. Gracias. Gracias. Gracias.